En un observatorio de la violencia política hacia las mujeres que se hizo acá en Argentina muy recientemente, yo soy la más golpeada prácticamente. Hola Susi. Hola. ¿Cómo estás? En un momento como este tenemos que claramente ser partícipes y fundamentales en la derrota de ese modelo que obviamente nos está cagando, ¿no? Y creo que eso está claro y es una de las tareas que nos estamos dando con muchísima fuerza impregnándole básicamente esa línea, esa perspectiva, esa orientación. Porque tenemos una agenda que es muy clara, que tiene muchas aristas, tenemos una agenda en la que está, por ejemplo, la ley de educación sexual integral como algo fundamental para construir en las escuelas consentimiento, placer, diversidad y menos abuso, homofobia, transfobia y sometimiento. Y entendemos la importancia de esa reivindicación. Sabemos que queremos, por ejemplo, promotoras territoriales contra la violencia de género, queremos que haya más presupuesto para atender violencia de género, que hoy casi que no hay política en relación a eso. Queremos que el aborto sea legal, seguro y gratuito y la agenda sigue y se puede nombrar. Lo que me parece interesante traer desde mi perfil en particular, porque ya han dicho todo, repito, que soy candidata a legisladora, que estoy atravesando una campaña electoral, es poder pensar que cuando hablamos de feministas en las listas o de esa búsqueda, no se trata de pensar que individualmente queremos llegar a no sé dónde, sino que es importante tener más lugares desde los cuales hacer aportes al movimiento. Lo que tiene el feminismo es que la respuesta cambia muy rápido. Creo que eso es muy potente, como que se va redoblando la apuesta, o al menos en mi propia experiencia, es como pienso lo que entendía por feminismo cuando empecé a decirme feminista y lo que entiendo ahora por feminismo y es cada vez más profundo. Incluso, como tenés la capacidad de discernir con vos misma muchas cosas que concebías en algún momento, ir también desaprendiendo cosas que aprendés desde el feminismo, porque es una experiencia que se construye a medida que también se va construyendo como cierta disputa de sentido cultural y demás, que es como muy inagotable. No es que soy una crack total, sino que hay un movimiento feminista que puso a las jóvenes y a esta generación en el centro de la escena, porque tiene la humildad que nunca tienen los varones de reconocerla y valorar a una compañera, que es algo que no pasa, al menos un señor a la juventud, digo, no, no, no existe. Gente, se tienen que anotar allá en la capa blanca. Vamos a un botón de martes. Para me dejás que voy a saludar rápido. Adivinen cuánto, qué feliz que estoy ahora. ¿De dónde estás? 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 Chicas, dormí una hora. Al que madruga, Dios le ayuda, viste. ¿Y el que no duerme, imagínate? El que no duerme, imagínate cómo lo ayudas. Bueno. ¿Me das un poco de agua? Te di un puchetito, un puchecito, mamá. ¿Tú sabías que dónde estaba la voz? ¿Te di un puchetito? Sí, todo bien. Te sigo por ella. ¿Quieren que saquemos una foto? Sí. Todo bien. Entendeme. Ja, ja. Perdón. Gracias. Hoy, bueno. Buenas tardes, hijas. Muy felices. Me esperamos un segundito. Sí. Pero así les contestamos, ¿vamos a ir o no? ¿Qué pensás? ¿Vos qué pensás? La estamos volviendo loca. Lu. Sí. ¿Vos qué pensás? Nada es una vez consigo. Si vos querés cansar o... ¿Qué? ¿Tenemos que ponernos el nombre de algún lugar? Sí, allá en ese gaseo. Hay una fila importante. Lo que vos quieras. No es nada dramático. Agustín, está saliendo mi documental. ¿Hay un documental de Ofelia? ¿Hay un documental de Ofelia? ¿Qué va a ser? Bueno, es una serie. ¿Vas a salir del cumbón? ¿Vas a salir del cumbón? Agustín, actuate algo. Ahí, ahí, andá hacia allá. Porque si tú no la atiendes, ella busca la otra silla. Claro, bueno, eso. Pero hay que comprar algo de comer en el camino. Tipo, chifá. Idealmente. Idealmente. El motor de esto son heridas, pero de alguna manera, como entendemos que salvar esas heridas es encontrarnos, ¿no? Y que si nosotras no nos... Como que también de alguna manera el patriarcado no nos quiere en ese lugar. Entonces, yo creo que también el feminismo se... Yo hoy lo siento y lo tendría que definir también por cómo me hace sentir en el momento. Por cómo me hace sentir cuando estoy en un encuentro. Y realmente la ciudad está tomada como por esa percepción de nosotras mismas, de los vínculos que queremos, de la realidad que buscamos. Pero también, digo, de una estética y una energía que también es muy flashera. Y para mí el feminismo también es eso. El feminismo no es solo esa búsqueda literal, sino que es cómo se llega a esa búsqueda. Y en esa búsqueda te encontrás con otras categorías, con otros problemas. Te encontrás con que sufrir esa opresión no significa las mismas cosas siempre. Y con que en definitiva el feminismo es, es en sí mismo y es una perspectiva al mismo tiempo. Voy a conectar con otras raíces de nuestro pueblo. Igual quiero aprender a hacerlo yo, porque seguro con la obsesión que tengo voy a... ¿No sabe, boludez? Sus recetas. Amo, porque yo estoy tan obsesionada con el chipá que voy a terminar siendo muy pro para mí en el asunto. Me voy a poner perfeccionista. Es fácil de hacer y si lo haces de verduras es fácil de hacer chipá vegano. Yo lo tenía que comprar sin querer el chipá vegano. ¿Cómo vegano? De queso paparella era el mío. Lo saludable a veces es la felicidad, dice. Alguien llamado yo, que soy una gran sabia de este tiempo. Lo vengo haciendo muy seguido. Sí, por eso. Papá, mamá me está diciendo que no puedo almorzar, chipá. Yo aparte hoy estoy muy muerta, necesito algo que me de alegría, pervescencia, entusiasmo. Voy con mis huevos revueltos a la mañana, con mis proteínas. Sí, creo que ocupa un lugar fundamental y creo que también uno cuando piensa en la política institucional en relación a los sujetos políticos más, bueno, no sé, digo, más desde abajo y sus procesos de organización, el nivel de valor que le dan muchas veces se mide en el nivel de poder real que le otorgan esos procesos, ¿no? Y en ese sentido creo que es el único espacio que estuvo dispuesto a poner varias, no solo la mía, candidaturas jóvenes en un lugar de expectabilidad y haciendo una apuesta no testimonial, no marquetinera y no represiva, ¿no? Esos procesos porque a mí nadie me dice lo que tengo que dejar de decir y lo que tengo que decir y se me permite, bueno, no es que pido permiso, pero digo, hay un lugar y una confianza y una apuesta que es política y eso para mí es muy valioso y estoy segura de que ninguna otra fuerza pasa de esa manera. Hay una capacidad organizativa y de interpelación y encuentro que no, que hace tiempo no se generaba en muchos lugares y no solo que en Argentina fuimos capaces de desarrollar una agenda propia, una agenda propositiva, una agenda confrontativa con el gobierno, sino que la unidad latinoamericana que están queriendo coartar y reducir al sometimiento a Estados Unidos y demás desde esas derechas latinoamericanas, la contracara de eso es las feministas que a nivel continental se están organizando y cruzan sus símbolos y los levantan desde el mismo lugar y desde ese lugar colectivo. El mayor signo de esperanza en tiempos como estos y además creo que es el movimiento que puede plantear no solo en esta situación actual tan grave una confrontación directa con esa realidad, sino un planteo más de fondo del sistema de raíz que genera estos niveles de desigualdad y de crisis en nuestro continente. No creo que es el único movimiento hoy que está siendo capaz de discutir el sistema en sí mismo. ...una referente de los derechos de las mujeres, que es lo que la opción es más clara, que nunca. Eso es lo que estamos discutiendo. Si tenían alguna duda entre Luzón y Ricalde, no hay duda entre Zaglia Ferry y Barranco, que es lo que se está discutiendo. Por la juventud, por el frente de todos, Lucía Cámpora, Tomás Lerner y ya se va acercando otra joven candidata. Muy querida al piso, boludo. Que viene de otro lado y no llegó todavía. Y llegó nomás, sí, llegó nuestra candidata legisladora, la tercera, nuestra querida. ...actriz, militante, que se le rompió la uña, pero que está acá con todos nosotros, Ophelia. Fernández también. A la Corvo Fernández. En este gobierno están cerrando refugios para las mujeres en situación de violencia de género. Los refugios no se cierran, se siguen construyendo, pero además hacen falta políticas de prevención y erradicación de esa violencia de género, para las que necesitamos promotoras territoriales contra la violencia de género. Puedo seguir enumerando la agenda propia del movimiento, pero lo más importante es tener la capacidad de ver cómo hacemos quienes pensamos que el feminismo es una perspectiva y es completamente transversal, que toda crisis económica nos pega más a nosotras. Hago una preguntita, ¿qué edad tenés? 19. En 10 años te veo, Presidenta, en serio. Seguí, seguí. ¿Qué te acompaña la puesta de la foto? Gracias. Ellas son luchadoras y son ejemplos militantes para toda la sociedad. Y lo de Vita es medio lo mismo, como para mí es el mismo concepto, que ellas desde ese lugar de mujeres pudieron resignificar lo que significaba intervenir ahí, cambiar el valor que teníamos como interventoras de la política. Y lo que para mí es más, lo que me deja más de eso es, si ellas hicieron todo eso desde ese lugar, imagínate ahora que eso tiene nombre para nosotras, se llama feminismo, y ahora que somos muchas haciéndolo desde esa identidad, lo que podemos hacer. Aquí hay una frase del Che que es muy tremenda, una historia en realidad, que cuentan, la contaron, lo tienen una actividad y me quedó mucho, que una chica de apellido Guevara le escribió una carta, que le pregunta si puede ser que sean parientes de algún tipo, primos, tíos, lejanos, cercanos, y él le responde, la verdad no lo sé si tendremos algún parentesco, pero si vos temblás ante cualquier injusticia en cualquier parte del mundo, somos compañeros y eso es mucho más importante. Hola. Mis hijas te aman, ¿le podés mandar un audio? Sí, un video les mando. ¿Cómo se llaman? Ayrton y Abril. Hola Ayrton y Abril, les mando un abrazo enorme, no tengo voz porque las campañas son muy difíciles, pero vamos a recuperar nuestro futuro y les mando un abrazo enorme.